Bueno, seguimos. Noveno capítulo. La pistis y el logro. Vamos a ver. El cofre. Nectaria. Aquí no se ve bien. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Un poquito. Sí. Quiero poder ver. Digo. Cuarto. Ahí. Listo. Listo. Ahora, ¿qué pone? Para que solo rectángulo dorado encontrara esmeralda estriar, en lugar de cindar. No te desvío de la senda de la luz. La respuesta a punto de la luz. Nada más, simplemente. Y por aquí por ahí. Turmaleta. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.